Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero, hoy día luna, día pena, hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no llego, hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero, hoy día luna, día muero, arriba la luna, aveja, arriba la luna, aveja, arriba la luna, aveja, arriba la luna, aveja. Y así el gato se convirtió en una primera criatura no voladora que voló. Pero eso no fue como complemento y invento la comida a vosotros. Ojo, creo que voy a inventar el...